¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Cómo? ¿Cómo me has llamado? ¿Qué me has llamado? ¿Cómo que he salido huyendo? ¿Pero tú de qué vas? Mira, mira cómo huyo ¡Ven, ven! ¡Recarga aquí! ¡Recarga aquí! ¡Coño! No, voy bien con la escopeta, a ver ¿Eh? ¿Qué me decía aquí? Ah, es tú Carabina, escopeta, nada Tú Vale, entonces, ahora ya ¡Coño! ¿Cómo ha empezado esto, tío? Ah, nada, tú eres un... Vale, habíamos bajado por aquí Pipapapum Pipapum, pipapum Y... A ver, aquí Hemos mirado ya Había aquí una máquina de esas Sí, ¿verdad? Ah, no, pero por aquí no Por aquí A ver... Vamos por aquí No, aquí es para ver esto Bueno, vamos a verlo, pero esto es un rollo patatero La palabra del profeta La palabra del profeta Pues ya en una subida Necesita más descarga ¡Claro! Vale Cinete eléctrico ya lo tengo claro Es lo que llevo puesto además Fusil de precisión Vale, venga Mosquito Vale, eso es para engancharme ahí ¿O qué? Joder, la voy a haber hecho antes Coño Cuando estaban estos gilipollas Vale Aquí Vale, me puedo enganchar ahí Esto lo tengo lleno ¿Eso es lo que me dices, Elizabeth? Oye, ¿qué digo yo qué? Vale, entonces Lanza cohetes Pues cuidado que me va a gustar más Cuidado que me gusta más Lo que pasa es que me gustaba la escopeta Me cago en la puta, vale Escopeta o lanza cohetes, ¿no? No sé, ahí sí he medido bien la movida Vale, vamos a entrar aquí dentro Quieto A ver, me gano Entonces ya lo que queda es subirnos No he encontrado nada Me la cogoña Agua en tu prima Uy, baltón, mano Toda cara Cuando vuelves a la vida Lo curarás personalmente Pero al enemigo también Además pedás algo de dinero Perfecto No pasa nada Por la pasta no os preocupéis Mira, que luego voy saltando Por la pasta no os preocupéis Venga, me engancho ¿Dónde estás? Contoverd Adelante ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Te voy a destrozar Te voy a destrozar Me vas a... Tú a mí Te voy a decir lo que me vas a hacer Te voy a decir Lo que me vas a hacer Va, que te vienes conmigo Venga, vete conmigo Pinchazau Mira ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venga, venga, venga Venga, venga Venga En zalma Venga ¡Venga! Venga Venga tú, tío, vente conmigo. ¡Vamos, gachó! Vale, botiquines a tope. ¿Qué dices? ¿Que seguimos? La bajadita. De Roma. La bajadita de Roma. Venga, vamos. ¡Hasta luego, Lucas! Hostia, no sé muy bien. ¿Dónde me hallo? ¿Dónde me hallo? ¿Aquí qué? ¿Ahí? ¿Dónde los héroes? Es que vengo de aquí, tío. Es que vengo de aquí, tío. A ver, entonces bajamos. Aquí me quedo. Ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde me aparezco? ¡Ay, joder! ¡Ay! ¡Ay, joder! ¡Ponte, ponte! ¡Ponte a cubierta! ¡Me vas a pillar igual! ¡Me interesa, me interesa! ¡Prueba hoy las mercancías del mañana! ¡Es que aquí ya hemos estado, tío! Estoy claro, eso de jugar un día, después de cuatro días sin jugar, es como que... Uy, aquí ya he estado, pero no recuerdo ni por dónde ni cómo, es una putada. Es una putada. Pero bueno, venga, llegaremos a puerto. De todas formas, este juego tiene una cosa que le das aquí a la cruceta y te dice... ...o que hay que hacer. Joder, tío. Pero entonces, vamos a donde íbamos. Vale, venga, pues vamos. Es que esto lo hemos hecho, pero debe ser al revés, entonces. Lo hemos hecho al revés. Parece que no entiendo cómo haces lo que haces de sus desgarros. Siempre los he visto como puertas. Cuando era más joven, no solo abría a los que me encontraba. Recuerdo crearlos. ¿Crearlas? Podía ir a donde me apeteciera, pero siempre quería volver. ¿A dónde? No lo sé. ¿Con mi familia? ¿Cómo haces eso, sea lo que sea? ¿Recuerdas que dije que he tenido mucho tiempo para leer? Pues intenté descubrirlo. He leído libros sobre física y otros temas así. ¿Sí? ¿Y qué aprendiste de ellos? Que entre lo que vemos y lo que es, media un mundo de diferencia. ¡Prueba hoy las mercancías del mañana! ¡Echa fuego por la mano! ¡Beso del día! Lo queema igual al culpable que al inocente. Vale. Vuelve al plado del soldado y pon en marcha la cabina. Venga, vamos. Há seen. ¿Aí? ¡Aí! Ahora he hecho yo lo de mmmm como hace ella la Elisabeth esta No se muy bien que ha pasado ahí Hostia para donde me mandas tío Joder tío no era tanto Es que no entiendo a donde me mandas a my friend Aquí Me cago en la hostia No me llega No soy capaz de montarme en este no Vale 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 No soy capaz de montarme en este tío Ahora No 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 Elisabeth Por supuesto Adelante Claro Estoy intentando saber donde voy Pero no lo tengo nada claro Sería aquí tío Sería aquí El que sube hasta ahí no Pero no Ah que Ah que Ok Tío, no entiendo lo de llama a la cabina Parezco gilipollas Ah, ¡y joder! Coño, no entendía ¿Qué polla? Te abandonará, mi dulce Elizabeth Cuando tenga lo que necesita, te dejará sola ¿Qué otra cosa cabría esperar de un mentiroso asesino de mujeres? Padre, profeta, seas lo que seas Me voy a ir y no podrás hacer nada por impedirme Mi dulce niña, en eso es en lo que te equivocas Cuidado, cohetes Esto no será fácil ¡Eso es, huelo! ¿Cómo puedes? ¡Hola! ¡Hola! A ver, banda de mamboñas ¿Dónde estáis, moñas? ¡Mierda! 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 Joder, pero ¿qué pasa aquí hoy? ¡Mierda! 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 Mi puntería es tercera El Profeta me guía Me pongo al cubierto Ahí está La tierra es cosa del señor ¡Mierda! 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 Oigo a tu padre Gracias Puta Ahí quería yo Ahí quería yo Vale 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 Que me voy Hostia Quería que me caían Vale a ver Aquí que nada Este no es Y ese tampoco Entonces el dirigible Primera dama Es ¿Vale? 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 Estoy dando vueltas Como antes Tío Estoy dando vueltas Como antes A ver Es que no sé No sé qué hago aquí Tío Nada no No sé cómo Llego ahí Adelante Ahí Aquí Ahora sí Aquí ¿Puedes abrir esto Elizabeth No parece difícil No, venga Tengo lanzubas Joder Hecho Venga, vamos Mientras Mientras estabas inconsciente en la playa Repetías el nombre de una mujer Ana No quiero hablar de ese tema Yo Lo siento No debería haber husmeado Dime ¿De dónde eres, DeWitt? Nueva York ¿Y qué hiciste allí? Asuntos de este tipo Nada que se preste realmente a incluirla en un currículo Menos mal que apareciste justo cuando lo hiciste ¿Cómo crees que he acabado aquí? Aposté Y ahora debo dinero a tipos con los que no conviene estar en deuda He venido a saldarla ¿Lo de rescatarte? ¿Por qué crees que ha sido? ¿Por caridad? ¿Quién te ha enviado? Alguien que estaba dispuesto a ocuparse de mi deuda a cambio de ti Aquí, al salón DeWitt Lo llamábamos el indio blanco de Gunderni Por todos los horripilantes trofeos que se cobró Un hombre con tanto honor en su corazón Quizá nos dé la paz que buscamos Vale Ahora damos a la primera dama A ver Ahí va Hostia, tío El puto Spiderman, tío Yo hago eso y me quedo snuckado Aquí en el puto juego Intentaré mantenerte provisto Tónico Fórmula maravillosa Misterios primarios Bátería Bátería Casi, es que me he gastado la pasta por un rato La palabra que representa Una ciudad llora Muy bonito Todo bien ¿Te ves? Prueba hoy las mercancías del mañana Vaya, pues parece que te llaman el falso pastor Y a ti el cordero Preferiría no tratarnos así Por mi bien ¿Y cómo crees que sabían que vendrías aquí? Pues o tienen a un profeta de su parte O los que me contrataron escribieron las señales ¿Por qué? Ni idea Ya me siento mejor ¿Qué le pasa? Vení en todos los ojos Brillando, tío Usar consola No, soy más de PC Chiste malo Salir de la zona o cancelar ¿Salimos de la zona? ¿Jugones y guones? Pues claro que salimos de la zona Porque nos vamos a ver en otro vídeo ¿A que sí? Venga, nos vemos Chao, adiós Salimos de la zona Alá, alá Somos de consola También, también Tenemos la Xbox Y tenemos la PlayStation Bueno, eso es cosa tuya ahora Nadie te lo... Espera ¿Qué es eso? 40 norte por 74 oeste Eso no es París Es Nueva York ¿Cómo sabes eso? Si hay algo que tenía en la torre Era tiempo de Witt Tiempo para estudiar cosas como geografía Debía dinero Y había un tipo Que me ofreció liquidar mi deuda A cambio de ti Vamos Oye Elisa Todo saldrá bien Vamos Todo va a salir bien Date la vuelta y habla conmigo Podemos o... Hasta luego, Lucas